Música Buenos días ciudadanos y ciudadanas de Hospitalet. Les doy mi enhorabuena por asistir a esta embajada que representará a nuestro ayuntamiento. También quiero dar mi enhorabuena y mis saludos más fervientes a los representantes de la empresa CIDESA, el señor Javier Ribó, empresa que tanto está haciendo por dignificar los barrios de nuestra ciudad. Y en esa misión de dignificar los barrios de la ciudad, ustedes tienen una misión muy importante, representarnos, representar a la empresa en toda España. Nada más deciros que os recibirán las primeras autoridades de estos ayuntamientos y quiero que les entreguen en nombre del Ayuntamiento de Hospitalet estos sencillos presentes de recuerdo de nuestra ciudad con la esperanza y el cometido que os doy de que traigáis a esta ciudad de Hospitalet, atraigáis gente de toda España para engrandecer esta ciudad. Ay, que nos ha hecho de la boca. Oye, que nos mareamos para, para. Que lo de atrás nos mareamos, por Dios. Pueden saludar, pueden saludar. ¿Cómo que decís? ¿Cómo? ¿Por qué se te reina? Que lo de atrás nos mareamos, por Dios. Pueden saludar, pueden saludar. ¿Cómo que decís? ¿Cómo? ¿Por qué se te reina? 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 Este personaje es mi abuelo. y vino aquí desde abajo con su mujer, o sea con mi abuela y mis tíos, y mi abuela está embarazada y mi madre. Va ser el cinqué aniversari del barri, que van fer una festa, un homaca, me recuerdo, de Jordi Dan, y llavors feien un sorteig, que eren vint places de dos persones para fer un viatge, para anar por Andalucía, més concretament, las provincias que es van visitar van a ser Granada, Córdoba y Sevilla, y el sorteig era para fer aquel viatge, un viatge de una semana, que era el cual, pues, con autocar, claro, por favor usar. Y seis personajes de Sevilla, Fidela Fernández, tiene cincuenta años, casi de cincuenta. Ay, yo, yo he de cincuenta, déjamela a mí. Si los embajadores van a venir y no sabemos ni qué van a decir, ni qué no van a decir, ni qué miedo me haga. No hay, como se dice, carta blanca para hacer lo que queráis. Se supone que vivís en esa época. Según entres en el pueblo español, hay una gran plaza, que es la Plaza Mayor. Sí. Ahí es donde vamos a hacer, en el lado izquierdo hay un edificio que está todo andamiado. Ese va a ser, eh, Belviche. El 12 de agosto salieron y estuvieron como en una semana recorrieron un montón de... de una semana o doce días o algo así. Vale. Lo pone por aquí. Y sobre todo, cuanto más os lo queráis vosotros, mejor. Llegan ustedes tarde. ¡Papá! ¡Hola, hola! ¡Qué bueno! ¡Ah, ya, la película! ¡La película! ¡Miradlo! ¡No! 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 La idea es que representamos las diferentes, bueno, las diferentes ciudades por las que pasaron y queremos también representar, pues eso, pues eso, que viene la embajada, vosotros como banda, pues, o sea, tocáis en el momento que vengan y luego hacemos una presentación y luego procedemos al juego, que es entre los embajadores y los personajes que se suponen son los habitantes de aquellas poblaciones que les quería meter un poquito la moto desde que se unían al barrio. Entonces, por ejemplo, vosotros tres podríais ser la vertiente optimista. Gracias. 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 A la labor incansable de nuestro glorioso caudillo. En Hospitalet, Barcelona, concretamente en Ciudad Bélvich, se edifica pronto y bien todo un polígono de viviendas, bastantes ya en servicio, con procedimientos diferentes a los usuales. Bélvich. 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 Es un poco complicado, sí. Mira, mira qué bonito el plano. Es una ciudad ideal. Sí, la verdad. Bien se ve que una vez levantado el armazón, adaptar la tabiquería prefabricada es casi, casi un juego de niños, que nos recuerda a los mecanos de nuestra infancia y también de la actual. ¿Y está cerca de Barcelona? De… De… Bueno, sí, hay una autónoma. Ay, estoy funcionando. Sí, sí. Todo está bien. Porque él es camarero, pero yo podría servir. Es un contrato del futuro. Mira, ¿cuántos metros cuadrados? Te lo he preguntado antes. 67 metros cuadrados. ¡Uh! 70 metros cuadrados. Pues mi piso tiene 80 metros cuadrados. Pero ¿cuánto? Es que se dedicó a su marido. El importante es el potencial, el potencial de la zona. Ah, se lo explica. Está muy bien distribuido. Claro. Cerca de Barcelona, por supuesto. Había en iglesias, un colegio y tal. ¡Tot! Mentira. No había nada. Ya ha ganado un premio de urbanismo. O sea, está todo, todo, todo muy bien diseñado. Pero, pero, fantástico. Es fantástico. Está muy bien. Sí, sí, sí. Pero es que lo sigo viendo un poco cada hora. A los metros cuadrados. De hecho. Esto en cinco años ha adoptado el precio. Sí, está baratísimo. Aparte, si tú hablas con él, ya verás como te ajusta cuotas y todo. Hemos visto que hay algunas personas en la embajada que no están ofreciendo una imagen, todo lo positiva que esperábamos. El señor, el señor de Azul, todo está diciendo todo cosas malas. Que si hay agua, que si no hay infraestructuras, que no puede ser. Es muy interesante. Te lo tendrías que mirar bien. Nos va a convencer. Nos va a convencer. Aparte, claro, todo el trabajo que hay en Barcelona y todo por alrededor. Eso tiene un futuro muy bueno en la zona. Una empresa de coches, ¿no? Qué cerca. Sí, sí. La Seat. La Seat. Está nada. Hay unos autocares que pasarán a recoger a todos los trabajadores del barrio. Fíjate, ya ni tan siquiera necesitarás coche. ¿Ya han decidido comprarán el piso? Sí, sí. Vamos a ver cómo lo hacemos. Esa es por la UMIDAD. ¡Eso es mío. Esa es mío. Esa es mio. Esa es mio. ¡Ay! Es de nada. No, no. ¡No la tengo. ¿No la tengo. No. No. Buenos días. ¿De los pasos? No, no. No. No, no. No, no, no. No hay caso. No. Buenas tardes, buenas tardes. Mi familia tiene una ganadería aquí en un pueblo de los alrededores, pero yo me siento un español de aquí. Un pequeño presente. Muchas gracias, muchas gracias. Recuerdo de la primera embajada de Bélvige. Esos son ustedes, embajada. La metrópolis del sur de Europa. Y del Mediterráneo también, sin duda. Mediterráneo, qué gran mar. Ustedes allí en... No, ustedes no. Sí, ustedes tienen allí, claro, evidentemente. Ustedes al lado tienen allí ese mar Mediterráneo. Ese mar Mediterráneo que nos une. Sí, desde algún piso del bicho se ve. Exactamente. Bien nos construya aquí en Sevilla alguna cosa, ¿eh, Javier? Honrado me sentiría, señor alcalde. Muy bien, pues en ello estamos. En ello estamos porque tenemos algunos problemas de vivienda, pero lo solucionaremos, ¿eh? Este empuje que el movimiento y el caudillo nos da a todos los españoles. Esto va para adelante. Tenemos hasta 13º piso. Con ascensor. Tienda en la planta baja. Escuela en frente. O... Y médicos, médicos, médicos. El metge allí había en un autell semblant al que este vara, a donde estaba la iglesia vella, o la iglesia vella que era un barracó, la madre de un mitge era un barracó, y allí había pues una osaleta como esta y el metge en una habitación. Es lo que había, todos los metges que había, y abuelos. Hay un ambulatorio, ah, muy bien. Hay un ambulatorio y un centro de asistencia médica, que quizás cerrarán en el 2012, pero hasta este momento... Pero eso, pero eso nos queda muy lejos. Eso nos queda muy lejos. Pero es que estamos en el 69, eso me parece muy lejos. Para que nada falte, también ha sido provisto este polígono de un supermercado, abundantemente abastecido de toda clase de géneros. A veces se promete mucho y en verdad no acaba la cosa. Y el ambulatorio, el ambulatorio al final no tiene las condiciones que prometieron. ¿No sería más lógico que vosotros vengáis aquí cuando ya está la gente construida? Entonces han de venderse los pisos a fin de construir equipamientos. Si no, imagínate, los pisos básicos. Estoy convencidísimo, el movimiento obrero y el movimiento obrero y el movimiento obrero. Solo hay un movimiento en España, señor Borja, por favor. Ahora ya empieza la cosa a mi lumbar. No, no me sea usted un poquito... Señor Don Félix, quiere que llame al... No hace falta, no hace falta, hombre. Porque me parece que esto es muy subversión. No, no, no. Paco, Paco, Paco. La libertad de expresión tiene un límite muy claro. Hombre, yo no me cosido. Yo no quiero... Él seguro que está en el sindicato vertical. Seguro que trabaja para el sindicato vertical. Que en definitiva es un movimiento obrero. Porque está todo. ¿Quién está en el sindicato vertical? Los obreros. Vamos a acabar ya la bajada porque... Estábamos tan inmersos en la faena que... Estaban ustedes muy concentrados ya. He intentado explicarles a estas señoritas la realidad de nuestro barrio. Bueno, pues nada, se acabó el rol en vivo. Pero no estaba ni siquiera asfaltado eso o aquello. No, no. La rabla marina estaba abierta con el agua fecal pasando y ratas las que querían. Pero usted le veía aquello futuro o...? A ver, sí, futuro pero largo. Y el futuro que ha sido tampoco se lo veía, ha sido mejor de lo que esperaba. Y porque la gente luchó y la gente manifestó y la gente fue a todos los follones. Usted ahora, su personaje es follenero, ¿no? Sí. Sí. Y usted era follonero en la época o...? Hombre, no tanto como aquí, no era de comisiones obreras ni de eso porque no trabajaba en el barrio, pero lo que era donde sea, donde sea, donde sea... Había mucho de comisiones obreras y muchas luchas que hubo. Y por allí mi mujer había ido cuando una manifestación de los semáforos y cuando las manifestaciones de todo se había ido. O sea, no eran activistas completos pero sí participantes. ¿Su mujer es ahora ella? Sí. A ver, ella. Vale, pues... Es que, bueno, las mujeres... Muchas manifestaciones para reivindicar equipamientos y cosas en el barrio las... Bueno, iban las mujeres porque los hombres estaban en las fábricas trabajando. Lo que pasa es que yo me levantaba al 6 de la mañana y me llegaba a las 8 de la noche. Por tanto, mi barrio era de dormir. Para mí era de la ciudad dormitorio. Claro. Una de las principales fueron los semáforos y, sí, de la Gran Vía, que no se podía salir. Y entonces las manifestaciones cortando la Gran Vía. Porque murió... algunas personas murieron atropelladas en la Gran Vía. O sea, que en la publicidad es lo que ponía 8 minutos de Plaza España. Claro, porque tenías que cruzar la Gran Vía y morir. Ahí sí el sigue la Gran Vía y los spre irgend... Que era Isla Trígica터�pelal de la Gran Vía. ¡Isla TrígicaSur! Que era una economía, y una gran Vía. magiaising, aずit cro剣ou. Portátio. Esta verus.